En la Biblia encontramos a los hijos de Dios comparados a las águilas, al soldado, a un atleta, a la sal, a la luz, a un árbol fructífero. El creyente es comparado a la oveja. Similes y metáforas que proyectan la anatomía espiritual del Hijo de Dios. Similes y metáforas en el idioma castellano, en la gramática castellana, son de la misma familia. Hay una pequeña diferencia entre las dos, no obstante hay una diferencia. En la palabra de Dios encontramos mucho de esto, muchas metáforas. Hay varios similes que describen el carácter espiritual del creyente. La palabra simil es traducida en latín similis, de donde obtenemos nuestra palabra castiza semejante. Porque simil es la figura gramatical usada para comparar la similitud o semejanza de dos cosas. Y en la palabra de Dios tenemos, vuelvo a decir, muchos similes. Y también metáforas que son cosas físicas que comparadas a algo que es abstracto, en nuestro caso algo espiritual. Esa es una metáfora. Que proyectan la anatomía espiritual del Hijo de Dios. En la Biblia encontramos a los hijos de Dios comparados a las águilas, al soldado, a un atleta, a la sal, a la luz, a un árbol fructífero. El creyente es comparado a la oveja. Y en este caso, esta noche, a la palmera. Por mencionar algunas similes y metáforas que reflejan el carácter del creyente. Hoy vamos a estudiar, vamos a analizar este simil o la similitud del creyente con el árbol de la palmera. La palmera a través de los tiempos ha sido sinónima de fortaleza, de resistencia, de aguante. Su fruto ha sido usado como fuente alimenticia muy alta en energía. Que ha provisto fuerza a los que han participado de ella. Todos aquí hemos probado el fruto de la palmera, el coco. Amén. Alto en energía. Alto en hidratación para el cuerpo. Además, la palmera ha servido de sombra a los viajeros en las zonas desérticas y calurosas. Es por eso que una vez más la palmera es vista como un símbolo de oasis y frescura. En la Biblia encontramos mencionada 34 veces la palmera. Siempre tipificando la victoria del creyente sobre los ataques, los problemas y situaciones que confronta en la vida. Siempre tipificando la fuerza y el aguante del Hijo de Dios. Y quiero esta noche hablar de cinco distintivos especiales que tiene la palmera. El primero es que la raíz de la palmera, en diferencia de los demás árboles en el mundo vegetal, la raíz de la palmera se desarrolla más rápido que su tallo. La palmera crece primeramente hacia abajo antes que hacia arriba. En otras palabras, la palmera se profundiza primero antes de elevarse. Ese es un distintivo muy especial. El segundo distintivo es que la palmera no crece en lugares sucios o cenagosos. La palmera usualmente crece cerca a corrientes de aguas. Su raíz busca las aguas dulces, abriéndose paso, aún por capas rocayosas, hasta encontrar los venerios de aguas frescas. Número tres, la palmera crece en perfecta posición vertical. Usted no va a mirar una palmera torcida, chueca. Va a mirar siempre en perfecta posición vertical, como mirando hacia el cielo y no tiene crecidos o brotes a sus lados como un árbol común y corriente. La palmera es estable, ese es otro distintivo. Número cuatro, la palmera crece entre 60 y 80 pies de altura. Sus raíces profundas permiten que sea un árbol estable, aunque flexible, cuando es soplada o los fuertes vientos vienen sobre ella, pero estable en su posición. Y número cinco, la palmera es resistente. Vuelvo a decir, aguanta. ¿Cuántos creyentes hay aquí que saben aguantar? Saben soportar la prueba. Amén. La fortaleza de la palmera, además de encontrarse en su raíz, también está en su tallo. Su tallo es flexible, pero resistente a los fuertes tormentas de viento. Usted puede desvestir a un árbol común y corriente de su corteza exterior y el árbol va a morir. En inglés le llaman bark, la corteza exterior. En cambio no es así con la palmera. Usted puede quitarle la corteza exterior, desvestir a la palmera y la palmera continúa viviendo porque ella no vive de afuera hacia adentro. La palmera vive de adentro hacia afuera, que es un distintivo muy especial. Analicemos primero la raíz de la palmera. Su raíz, la raíz de este árbol. En diferencia de todos los demás árboles en el mundo vegetal, la raíz se desarrolla más rápido que su tallo. La palmera crece primeramente hacia abajo, antes de crecer hacia arriba. En otras palabras, se profundiza primero y luego se eleva. Aleluya. Creo que esta es una de las similitudes o comparaciones más fuerte, más poderosa de la palmera con el Hijo de Dios. Si hay algo que quiero enfatizar en esta noche es que todos aquí debemos de anhelar crecer hacia abajo primero. Hay muchos que quieren crecer hacia arriba primero. No, es mejor crecer hacia abajo primero igual que la palmera. Una de las cosas que va a mantener a un creyente firme en los caminos de Dios hasta el final es el desarrollo de sus raíces espirituales. La raíz es la parte escondida del árbol, es la parte que no se ve. La raíz para el árbol es lo que el corazón es para el ser humano. Representa vida la raíz. Así como el corazón para nosotros representa vida. Y es la profundidad y la salud de la raíz que determina la longevidad, la salud y la productividad de este árbol de la palmera. Por eso dice, aún en la vejez van a estar fuertes y vigorosos. Van a fructificar en la vejez. Van a estar verdes aún, frescos en la vejez. El Hijo de Dios. Durante los primeros seis meses de desarrollo, la raíz es la parte que más crece en la palmera. Cuando la raíz alcanza diez, doce pies de profundidad, su tallo apenas ha alcanzado tres, cuatro pies de altura. Imagínese usted eso. Y para una persona que siembra una palmera y no entiende el desarrollo y crecimiento de ella, puede ser algo frustrante. Porque va a decir, ¿qué le pasa? No crece. Pero lo que no entiende es que está creciendo hacia abajo. No miramos el crecimiento. Pero está creciendo hacia abajo. El creyente es igual. Hay muchos que tal vez no los vemos exuberantes en un servicio. O no los miramos, quién sabe, como que están creciendo espiritualmente en la parte externa. Pero hay muchos que están creciendo hacia abajo. En su vida privada de oración. En su lectura bíblica. En su lugar secreto con Dios. Aleluya. Esos son los creyentes que están creciendo hacia abajo primero. Alguien dígame. Aleluya. Esto es tan, tan importante. Porque si el creyente crece primeramente hacia abajo. Igual que la palmera. Su raíz hacia abajo. A la postre. Es lo que le va a ayudar a resistir las tempestades de estos vientos hurucanados. En las costas de los océanos. Y las tempestades de arena en los desiertos. Es las raíces de la palmera que lo ayudan a mantenerse en pie. Igualmente el creyente. Es su raíz que lo va a mantener de pie. Aleluya. Al nuevo convertido. Al creyente añejo. No importa. Lo primero que debe de aprender. Es a desarrollar sus raíces espirituales. A través del discipulado. Nosotros el día domingo tenemos discipulado aquí. Tenemos grupos de crecimiento. De esta manera la iglesia ayuda a los nuevos convertidos. A desarrollar sus raíces espirituales. A conocer los rudimentos de la doctrina bíblica. Pentecostal apostólica. Para más tarde no ser como dice el apóstol Pablo en Efesios 4.14. Niños fluctuantes. Llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Por eso es de imperativa importancia. Que los creyentes nuevos convertidos. Primeramente. Completen los cursos de discipulado. Sean miembros de un grupo de crecimiento. Antes de activarlos en algún ministerio de la iglesia. Porque si los usamos antes de. Que han desarrollado sus raíces espirituales. En vez de hacerles bienes. Vamos a hacer un mal. En vez de ayudarlos. Vamos a estar atrofiando su desarrollo. Por eso es importante. Antes de colocarlos en cualquier posición de liderazgo. Es de imperativa importancia. Que el creyente desarrolle sus raíces. Espirituales. Hacia abajo. Hay que crecer hacia abajo. Antes que hacia arriba. Hay muchos que quieren ser vistos. Pero como está su raíz. A través de los años. He visto creyentes. Que llegaron con tanto fuego. Que empezaron con fervor. Dos, tres, cuatro meses. Todo adelante. Aleluya. Todo victoria. Y a los ocho. Al año ya desaparecieron. Porque crecieron externamente. Pero no secretamente. No internamente. La segunda cosa. La palmera. Solamente crece. O se desarrolla en lugares limpios. El justo. El hombre. La mujer que teme a Dios. Dice la Biblia. Crecerá como la palmera. Plantado en la casa de Jehová. El apóstol Juan. Quien fue el receptor de la visión. De los últimos tiempos. En el último capítulo. Del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22.11. Dice. El que es inmundo. Se inmundo todavía. Y el que es justo. Practique la justicia todavía. Hermanos. En nosotros. No existe. Ninguna justicia. En absoluto. No existe justicia. En nosotros. Casualmente. El profeta Isaías. Fue quien dijo. En Isaías 64.6. Que nuestras justicias. Lo mejor que hay en nosotros. Son como tapo de inmundicia. Delante de Dios. Lo más justo. O más puro en nosotros. Es inmundo. Delante de Dios. Es por la justicia. Del Señor Jesucristo. Que fue implantada. En nosotros. Por medio de la fe. En Cristo Jesús. El día que nos arrepentimos. De nuestros pecados. Fuimos bautizados. En agua. En el nombre del Señor Jesús. Fuimos sellados. Con su Espíritu Santo. Wow. Ese día. El Señor. Imputó. Su justicia. En nosotros. Y es por eso. Que ahora. Hoy. Somos aceptos. Delante. De Dios. No por nuestras justicias. Sino por la justicia. De Él. En nosotros. Y sobre nosotros. El apóstol Pablo. Dice en 2 Corintios 5.22. El que no conoció pecado. Por nosotros. Se hizo pecado. Para que nosotros. Fuésemos hecho. Justicia. De Dios. En Él. Es por el Señor. El Señor nos mira. Hoy congregados. En este lugar. Esta noche. Y no nos mira. Como realmente somos. Él nos mira. Cubiertos. Con la justicia. Del Señor Jesucristo. Es la única manera. Que podemos ser aceptos. Delante de Él. Somos justos. Por la fe. Y por la gracia de Dios. Y no por méritos. Personales. Oh. Esa persona es tan buena. Si hay personas buenas. Pero delante de Dios. Lo más bondadoso. Y lo más justo. Y lo más limpio. Es inmundo. Hermanos. La palmera. No crece en los sienos. O en lugares pantanosos. Como otros árboles. La palmera. Se desarrolla. Y crece. En tierra limpia. Y en tierra sólida. El justo. El hombre. Y la mujer. Que tienen el temor de Dios. En sus vidas. Que han sido justificados. Por medio de la fe. En el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo. Aman. Lo limpio. Aman. Lo puro. Aman. Lo santo. Y desechan. Toda cosa inmunda. Desechan. Todo lo sucio. Y desechan. Todo lo impuro. Es una de las características. De la palmera. El apóstol Pedro. Nos dice. Primera de Pedro. Dos. Uno. Al tres. Desechando. Pues. Toda malicia. Todo engaño. Hipocresía. Envidia. Y todas las detracciones. Desean como niños. Recién nacidos. La leche espiritual. No adulterada. Para que por ella. Crezcáis. Para salvación. Si es que habéis gustado. La venenidad del Señor. Hay que desechar. Toda malicia. Todo engaño. Toda hipocresía. Hay que desechar. La palmera no crece. En los lugares pantanosos. En los sienos. Crece. En lugares. Limpios. Es por eso. Que no vamos ya. A fiestas mundanas. Es por eso. Que no participamos. En actividades. Que ofenden. El Espíritu de Dios. Que está en nosotros. Es por eso. Que nos separamos. De todos aquellos. Que en vez de acercarnos a Dios. Quieren alejarnos a Dios. Es por eso. Que no podemos. Ningún material. Sucio. Oxeno. Frente a nuestros ojos. Es por eso. Que ya no escuchamos. Música. Pagana. Y del mundo. Porque ahora. Somos palmeras. Y las palmeras. Crecen en lugares limpios. Aleluya. Cuantas palmeras. Hay aquí. Muevan sus ramas. Palmeras. Aleluya. Porque justo florecerá. Como la palmera. ¿Dónde? En la casa de Dios. Si las palmeras. Otra de las características. Las palmeras. Es que crecen en conjunto. Los naturalistas. O los botánicos. Nos dicen que. Al crecer juntas. Las palmeras. Se unen. Hay cierto apoyo. Una con la otra. Se fortalecen. Unas a otras. Y florecen. Mucho más. Que. Que cuando. Crecen solas. O aisladas. De las demás. Que importante. Ese aspecto. De las palmeras. Con razón. La Biblia. Nos tipifica. A nosotros. Los creyentes. Nos asimila. A nosotros. Los hijos de Dios. Como las palmeras. El justo. Florecerá. Como la palmera. ¿Dónde? Plantado. En la casa. De Jehová. El salmista. Reconocía. La importancia. De habitar. Juntos. Con otros santos. De la misma fe. En la casa de Dios. Es por eso. Que venimos. A la iglesia. Como hoy miércoles. Aquí en el norte. Allá en el sur. Salmos 133. Uno. Dice. Mira cuán bueno. Y cuán delicioso. Es habitar. Los hermanos. Juntos. En armonía. Y concluye. Diciendo el salmista. En el verso 3. Porque allí. Envía. Jehová. Bendición. Y vida. Eterna. Hermanos. Es en la casa de Dios. Que recibimos. Fortalezas. Uno. Del otro. Yo los miro. Entrar aquí. Oh. Y ustedes. Me imparten. Fuerza. Me imparten. Fe. Me imparten. Gozo. Me imparten. Optimismo. Yo sé. Que son palmeras. Porque los vientos. Han estado soplando. Fuertemente. Vientos. Urucanados. Han estado. Soplando. Fuertemente. En contra suya. Pero aquí están. En la casa de Dios. Plantados. Floreciendo. Aleluya. Las palmeras. De un fuerte aplauso. Al Señor. Es aquí. Es en la casa de Dios. Que recibimos. Palabras de ánimo. Y aliento. Es en la casa de Dios. Que somos restaurados. A través. De. 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 De las escrituras. Y el espíritu del Señor. Es por eso. Que si desea crecer usted. Como crece una palmera. No va a ser aislándose. No va a ser alejándose. De la comunión de los santos. Sino. Unánimes. Juntos. En la casa de Dios. Cuando yo lo veo alabar a Dios. Aplaudiendo. Wow. Eso me da ánimo. Cuando lo veo alabando a Dios. Saltando. Eso me da ánimo. Hay algo. Hay una sinergia. Que ustedes me imparten a mí. Y ojalá que yo les esté impartiendo a ustedes. Una sinergia. Una fuerza. Una ayuda. Aleluya. Reunidos en la casa de Dios. Y el justo. Florece como la palmera. Plantado en la casa de Dios. Mira si usted no siente esa energía. Que su hermano. Imparte cuando alaba a Dios. Cuando llega. Es porque ya está muerto. Pero si está vivo. Wow. Usted siente algo. Le inyectan alegría. Ánimo. Fe. Optimismo. Pero dice. Wow. Mi hermana. Yo sé. Mi hermano. Yo sé que están pasando. Por pruebas. Luchas. Pero están en la oración. Están en el servicio. Y eso nos imparte fuerza. Y es por eso que las palmeras. Dicen. Los naturalistas. Crecen en conjunto. Porque se apoyan. Imparten de alguna manera. Fuerza. Unas con otras. Y florecen más que un árbol. Que crece por sí solo. Hay creyentes hoy en día. Que se quejan. Mucha iglesia. Mucha iglesia. El poder de la iglesia primitiva. Consistió en que ellos. Dice. Hechos 2.46. Perseveraban. Unánimes. Cada día. En el templo. No una vez. A la semana. O dos. Cada día. En el templo. Pastor. Trabajaban. Igual que usted y yo. Tenían que sacrificar. Mucho más que usted y yo. La transportación. No es como hoy. Los trabajos. No son como hoy. No había tecnología. Todo era manual. Todo era labranza. Todo eran trabajos fuertes. Herramientas. Había gente que se dedicaba. A los herreros. A golpear el hierro. Trabajos duros. En ese tiempo. Pero estaban todos los días. Perseveraban. Unánimes. En la casa de Dios. Hoy en día. Trabajamos. Ocho horas. Y muchos no pueden venir a la iglesia. Para alabar a Dios. El día miércoles. Es que llegué cansado. Bueno. Si usted va a trabajar. Va a salir cansado. Pero le voy a decir. Cuando usted ama a Dios. Y sabe que la fuerza. La vitalidad. Está en la casa de Dios. Cuando viene a alabar. Usted viene a la casa de Dios. Aleluya. Si usted no es fiel a la casa de Dios. Va a convertirse en un hijo. Un creyente. Subdesarrollado espiritualmente. Hablando. Porque así como el árbol. Se alimenta de la savia elaborada. El hijo de Dios. Para ser saludable espiritual. Me necesita. La alimentación de la savia espiritual. Que es la palabra de nuestro Dios. Esta es la savia espiritual. La palabra de Dios. Diga la palabra de Dios. Y es por eso. Que es importante. Estar en la casa de Dios. El apóstol Pablo. Aquí en muchos escolares. Bíblicos. Le acreditan. La escritura del libro de Hebreos. Nos exhorta. En el libro de Hebreos. 10.25. Diciendo. No dejando de congregarse. Como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándoos. Y tanto más. Cuando veis que aquel día se acerca. Dios mío. Si una generación ha sido testiga. Del acercamiento de la venida del Señor. Somos nosotros. Estamos atestiguando frente a nuestros ojos. Cada día. La venida del Señor se aproxima. Dice el escritor de Hebreos. Cuanto más. Cuando veas que aquel día se acerca. No dejes de congregarte. Con santos de la misma fe. Hoy más que nunca. Necesitamos profundizar. Nuestras raíces espirituales. En la importancia de ser fieles. A la casa de Dios. Es triste. Acabo de leer. En una de las encuestas. Que hizo la empresa de estadísticas. Gallup. Se encarga de estudiar. Ciertos aspectos. De las iglesias. Hicieron una estadística. De asistencia. Hace tres meses atrás. Después de la pandemia. Y hacen esta. Declaración. Ellos que solamente el 50%. De los profesantes cristianos. Que asisten fielmente a la iglesia. Que asistían fielmente a la iglesia. Antes de la pandemia. Están asistiendo a la iglesia hoy en día. El 50%. Gracias a Dios. Aquí en nuestra congregación. En el norte. En el sur. Esta estadística. Es mucho más alta. Aquí en esta iglesia. Tenemos un segmento pequeño. Que han dejado de congregarse. Pero la mayoría. Doy gracias a Dios. Están congregando. Pero hermanos. Se ha habido un momento. Que hay que profundizar. Nuestras raíces. Es ahora. En el Salmos 84. 1 a 3. El salmista. Exprecia su pasión. Por la casa de Dios. Diciendo. Juan amables son tus moradas. Oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma. Y aún ardientemente. Desean los atrios de Jehová. Mi corazón. Y mi carne. Cantan al Dios vivo. Aún el gorrión. Haya casa. Y la golondrina. Nido para sí. Donde pongan sus polluelos. Cerca de sus altares. Oh Jehová de los ejércitos. Rey mío. Y Dios mío. Bienaventurado. Los que habitan en tu casa. Perpetuamente. Te alabarán. Y luego dice. En el verso 10. Porque mejor es un día. En los atrios. Que mil fuera de ellos. Escogería. Antes de estar. A la puerta de la casa de mi Dios. Que habitar en las moradas de maldad. Oh las palmeras. Levanten sus ramas. Y alábe a Dios. Diga. Aleluya. Yo prefiero la casa de Dios. Que cualquier otro lugar. En el planeta tierra. Aleluya. Esto es tan, tan importante. La palmera. Otro punto. Quiero hablar las raíces profundas. La palmera para gozar de la fortaleza que goza. Primeramente. Y esto es importante. Desarrolla sus raíces. Profundiza sus raíces. Crece hacia abajo primeramente. Usted puede mirar cuando los vientos fuertes. Tempestades fuertes. Azotan a la palmera. La palmera se dobla muchas veces. Hasta acariciar la faz de la tierra. Pero no se quiebra. Se dobla. Pero no se quiebra. Y una vez que el viento pasa. Inmediatamente regresa a su posición vertical. Su raíz profunda. Y el vigor de su tallo. No permiten que la palmera se quiebre. En tiempos de adversidad. En tiempos de tempestad. Es su raíz profunda. Y la fortaleza interna de su tallo. Y no algo externo. Lo que asegura la estabilidad. De la palmera. Y hermanos. La raíz es la parte principal del árbol. Sí. La raíz. Sin la raíz no hay tallo. Sin la raíz no hay hojas. Sin la raíz no hay flores. Sin la raíz no hay frutos. La raíz es el conducto. Que alimenta el árbol. Y lo mantiene vivo. Y si nuestra raíz. Es decir nuestra fe. Es profunda en el Señor Jesucristo. Y en su palabra. Entonces. Vamos a permanecer firmes. Hasta que el Señor Jesucristo. Regrese. A recoger su iglesia. Yo sé que aquí en esta congregación. En el sur. Hay palmeras. Que cuando la trompeta suene. De aquí nos vamos a ir. No hay duda de eso. He visto hermanos. He atestiguado hermanos aquí. Guau. Los vientos de la vida. Los vientos de adversidad. Los vientos de tempestades. Y de enfermedades. Han soplado severamente. Sobre sus vidas. Y lo he visto. Que se han doblado. Pero no se han crevado. Todavía están aquí. Todavía están firmes. Todavía están sirviendo a Dios. Todavía están alabando a Dios. Todavía están sirviendo al Señor. Con gozo. Con alegría. Esas son palmeras. Usted puede mirar en las ciudades costaneras. Cuando vienen esos grandes huracanes. Árboles desarraigados. Totalmente. Uno mira la raíz afuera. Sobre automóviles. Sobre casas. Pero mira usted la palmera. Todavía se está moviendo. Por los vientos que han quedado. Firmes. Mirando. Usted no va a mirar una palmera desarraigada. La raíz es demasiado profunda. Setenta. Ochenta pies hacia abajo. No hay huracán que la pueda desarraigar. En cambio los árboles. La raíz es superficial. Los árboles comunes y corrientes. Y usted los mira. Vuelvo a decir. En las ciudades costaneras. Cuando han sufrido de esos huracanes fuertes. Vientos de setenta y cinco. Ochenta. Hasta cien millas por hora. Viene el viento y saca los árboles de raíz. Los monta encima de casas. Pero usted mira las palmeras. Dobladas. Topando la tierra. Pero el momento que el huracán pasa. Están en la casa de Dios otra vez. Tal vez despegó una enfermedad. Tal vez fueron tocados por este virus maligno. El COVID. Tal vez se sintieron decaídos. Tal vez se sintieron deprimidos. Pero hermanos. A una palmera. El diablo no lo puede mantener caído. No hay diablo. No hay enfermedad. No hay adversidad. No hay problema que mantenga a una palmera caída. Porque el momento que eso pasa. Va a estar otra vez de pie. Diciendo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El enemigo vino como torrente. Pero el espíritu del Señor levantó bandera en contra de él. Y aquí estoy otra vez en la casa de Dios. Alabando. Glorificando. Y exaltando el nombre del Señor. Las palmeras den una alabanza a Dios esta noche. Aleluya. Y quiero decir a toda esta congregación Aquí en el norte Desarrollen sus raíces Profundicen sus raíces En la doctrina de los apóstoles Y de los profetas Siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo No importa que viento de doctrina Sople en contra de su vida Siempre va a salir triunfante Siempre va a salir adelante Si sus raíces están profundizadas En esta doctrina de que hay un solo Dios Usted profundiza su raíz en esta doctrina Hay un solo Dios Y su nombre es Jesús Porque el ángel le dijo a María en Mateo 1.21 Y llamará su nombre Jesús Porque Él salvará al pueblo de sus pecados Amén Usted profundiza sus raíces Hermanos Y no importa que viento de doctrina falsa No importa si vienen los dualistas Que creen en los dioses No importa si vienen los trinestaristas Que creen en tres dioses No importa si vienen los mormones Que creen en un panteonismo de dioses No importa si viene la tradición religiosa Cuando sus raíces se hallan profundas En esta verdad Ningún viento de doctrina Lo puede arrancar de este terreno de la verdad Hay un solo Dios Hay un solo Dios Y su nombre es Jesús Deuteronomio 6.4 dice Oye Israel El Señor nuestro Dios El Señor uno es Primero Timoteo 2.5 dice Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Es Jesucristo Hombre Profundiza sus raíces En esta verdad Profundiza sus raíces En el rudimento De esta doctrina Del nuevo nacimiento El Señor le dijo a Nicodemo En Juan 3.5 De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera Del agua y del Espíritu No Entrará en el reino de Dios Punto Profundiza sus raíces En esto Aleluya Y en el día De Pentecostés Esta enseñanza profética Del Señor Se patentizó Cuando el apóstol Pedro Se puso en pie Y predicó El primer mensaje De la era de la iglesia Y el dijo En Hechos 2.38 Esta es la forma De nacer de nuevo Arrepentidos En el arrepentimiento Morimos al pecado Y bautícese Cámonos vosotros En el nombre Del Señor Jesucristo Para el perdón De los pecados Ahí somos sepultados Y cuando salimos Del agua El Señor Nos bautiza Con el don Del Espíritu Santo Símbolo De resurrección Somos nuevas Creaturas En Cristo Jesús Eso es Nacer De nuevo Profundicen Sus raíces En esta doctrina Aleluya El problema Hoy en día Es que todos Quieren elevarse Primero O quieren vivir Una vida cristiana Superficial Mostrando tallos Hojas y flores Pero no desean Profundizarse En la doctrina En la palabra De Dios En la oración En la consagración En la dedicación Al Señor Por lo tanto Cuando les llega Una prueba O confrontan Una situación difícil No la pueden soportar Y se desploman Se vienen abajo Y dijo el Señor En Mateo 7.19 Que cuando eso sucede Ese árbol No sirve Sino para ser cortado Y echado en el fuego En Lucas 8.13 En la parábola Del sembrador El Señor Jesús Habló acerca De la semilla Que cayó En lugares pedregosos Y dijo así Los de Sobre la piedra Es decir La semilla Que cae sobre la piedra Son los que Habiendo oído La palabra Con gozo Oh Se gozan Cuando predica El pastor Aleluya Pero dice aquí No tiene raíces Crecen por algún tiempo Y en tiempo de la prueba Se apartan No tienen raíces Creyentes sin raíces En la doctrina En la palabra de Dios En la oración Solamente permanecen Por un tiempo Y luego desaparecen De los caminos de Dios De la iglesia Sucumben a la tentación Del pecado Sucumben a los placeres Temporales de este mundo Simplemente porque Nunca desarrollaron Profundizaron sus raíces En la doctrina En la palabra de Dios En la oración La manera en que La palmera sobrevive Y se mantiene fuerte Y firme Aún en lugares Desérticos Es porque Sus raíces Se profundizan Setenta Ochenta Pies Hacia abajo Y se van abriendo Paso A través de rocas A través de De terrenos duros Hasta llegar A esos venerios De aguas frescas Que fluyen En los lugares Más profundas De esas tierras Aún desérticas De la misma manera El hombre La mujer Justa Siempre busca Hacia abajo No busca popularidad No busca que otros Lo admiren No Busca hacia abajo A través de la oración A través de su consagración Esos venerios De aguas frescas Del Espíritu Santo De Dios Y de su presencia Y se abren pasos Oh en este tiempo He visto hermanos Hermanos Abrirse pasos A través de tierra Seca Desértica Temporadas difíciles A través de la oración A través de la adoración Oh los he visto Abriéndose pasos Hasta encontrar Esas fuentes De aguas frescas Que corren En las profundidades Del subsuelo De esas situaciones Áridas De esas situaciones Desérticas De esas situaciones De enfermedad Aleluya Y eso que todos Necesitamos Hoy en día Si usted tiene Raíces Profundas No importa Que tan seca Se mire la temporada Que se haya pasando O que tan fuertes Sean los vientos Que se hayan soplando En contra suya Van a encontrar Oh si sus raíces Son profundas Van a encontrar Esos venerios De aguas frescas En el Espíritu Santo Que van a refrescar Su alma Y su espíritu Y los vientos Tal vez Tal vez Lo van a doblar Pero créanme No lo van a quebrar Siempre va a retornar Otra vez A su posición Vertical Como mirando Hacia el cielo Y allí es cuando El creyente Puede decir Con toda confianza Como dijo El apóstol Pablo En Romanos 8, 38 y 39 Por lo cual Estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo bajo Ni ninguna cosa creada Nos podrá separar Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro No hay nada 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 Angelical Terrenal O diabólico Que me pueda separar Del amor De mi Dios Soy una palmera Cuántas palmeras Hay en la casa De Dios Aleluya Ya voy a concluir Flexible La palmera Es flexible Pero inquebrantable Los tres jóvenes Hebreos Son un ejemplo Claro De la poción Inquebrantable Que mantiene La palmera Los vientos Del paganismo Babilónico Se hallaban Soplando Severamente Sobre ellos Nabucodonosor El rey de Babilonia Estaba exigiéndoles Que renuncien A su fe En el único Y verdadero Dios Y adoren A su estatua A sus dioses falsos Y dice en Daniel 3, 5 Que les dijo Al oír El son de la bocina La flauta El talgorín El arpa El salterio La zampoña Y todo instrumento De música Cuando oigan esto Tienen que postrarse Y adorar la estatua De oro Que el rey Nabucodonosor Ha levantado Hermanos Sin embargo Estos tres jóvenes Hebreos Eran palmeras Como estamos De eso hoy en día Palmeras Mantuvieron una poción Vertical Inquebrantable Ellos no se postraron Ellos no se inclinaron No adoraron A la estatua De Nabucodonosor A lo contrario Le dijeron Al rey En Daniel 3, 17 Y 18 He aquí Nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos Del horno de fuego Ardiendo Y de tu mano Oh rey Nos librará Y si no Y si no nos libra Sepas oh rey Que no serviremos A tus dioses Somos Palmeras No vamos No vamos A adorar La estatua Que has levantado Y cuando sonó La música Estaban en posición Vertical Mirando hacia arriba Porque ellos dijeron No hay diablo En el infierno Que nos haga cambiar Nuestras convicciones Yo sé En que Y en quien He creído Aleluya Hay que alabar a Dios Si usted es palmera Aprenda a pararse Firme En posición vertical Venga lo que venga Pase lo que pase Porque la palmera Crece en forma vertical Pónganse todo el mundo De pie En forma vertical Perfecta Siempre mirando Hacia los cielos Siento mirando Hacia arriba El hombre justo Y la mujer temerosa Dios Crecen de la misma Manera Sus ojos Nos dice Hebreos 12 Los tienen puestos En el autor Y consumador De la fe Hoy Más Que en ningún Otro tiempo Cuando vemos Que la venida Del Señor Se acerca No debemos Distraernos O quitar La mirada De las cosas Eternas Acaban de Producir Unos zapatos Nike Nike Con el número 666 Hicieron 606 Pares Se vendieron Todos Con la marca Del 666 Con zapatos Diabólicos Con la marca Del diablo Y todo lo demás Con una gota De sangre humana Por dentro Y con la escritura De Lucas 7 Dice Yo miré Al diablo A satanás Caer como rayos Del cielo Le va a decir Y ese es el asunto Este joven Que es un adorador Satánico En facebook Tiene Más de 15 Millones De seguidores Y la mayoría Son niños Y jóvenes Adolescentes Tenga cuidado Que no sea uno De sus hijos Siguiendo este tipo De personas En las redes sociales Pero en ese tiempo Estamos viviendo En tiempo Donde todo Se está preparando Para Esta marca Conocida Como de la bestia Poco a poco No de un solo golpe Pero poco A poco Y los entendidos Los que tienen Dicendimiento espiritual Aquellos que oran Que ayunan Que estudian la palabra Igual que los hijos De Isaacar Que conocen los tiempos Están sintiendo Lo que he estado Ya sintiendo Yo por un buen tiempo Leyendo Escudriñando Oyendo Rechazando Lo malo Y asimilando Lo bueno Entendiendo Las cosas Hermanos Esta es la hora De pararse Firme como la palmera Firmes En la casa Del Señor Tiene salud Esté en la casa De Dios Tiene fuerza Esté en la casa De Dios Llegó cansado Del trabajo Esté en la casa De Dios Dios Ha sido Bueno Con nosotros Agradezco Hermanos Aquí Que vienen De San Francisco De San José De Baca Bill De otros lugares De Novato De diferentes lugares Alrededor Vienen a la iglesia De Fairfield Manejan Largas distancias Para llegar a la casa De Dios Les felicito Les felicito Porque son Como la palmera Y los que vienen De cerca Con mucha Más razón Vengan Porque plantados En la casa De Jehová El justo Florecerá Aquí es donde Aquí es donde Lo habla Aquí es donde Dios Lo confunde Aquí es donde Dios Lo redargulle Cuando se está Desviando De los caminos Del Señor Aquí es donde El Espíritu Santo Lo jala Al altar De arrepentimiento En la casa De Dios El justo Va a florecer Y no importa Los vientos Que sople Shhh Nos vamos a doblar Pero el momento Que pasa Vamos a estar Otra vez De esta manera Puesto a los ojos Del Señor Nosotros Vamos rumbo Al cielo Oh Dice el Señor Erguidos Sabe lo que es Erguirse Es levantar la cabeza Erguidos Vuestras cabezas Porque Vuestra redención Está más cerca Que cuando Empezamos Erguidos Cuando usted Viene a la casa De Dios Venga a la casa De Dios Deje Todo pensamiento Afuera Ponga su teléfono Celular A un lado Y no hay Muchos Tienen esa mala Costumbre Esa distracción Ese hábito Y están jugando Precisamente Ahí arriba Cuando yo no les alcanza A ver No deje que les alcanza A ver Que les va a llamar La atención No Cuando viene La casa De Dios Venga a la casa De Dios Es hora De recibir La palabra Es hora De abrir Los ojos Los oídos Espirituales Y los ojos Espirituales Para oír Y ver Lo que el Espíritu De Dios Está diciendo Y está haciendo En medio De la iglesia Estos son Tiempos peligrosos Los tiempos Peligrosos Nos han alcanzado En todo el mundo Hay dolor Hay quebranto Y hay llanto Y no hemos visto Nada todavía Es por eso Que vengo Esta noche A hablar De este simil A esta similitud Del creyente Como la palmera Porque siento Yo siento Esos vientos Fuertes Mi vida Ha sido soplada Con vientos Fuertes Pero aquí Estoy esta noche Aleluya Ahí estoy Vientos soplando Pero en oración Siempre Todo el tiempo En oración Todo el tiempo Que dice la palabra Que dice la palabra Todo el tiempo Subrayando versos Leyendo escrituras Leyendo libros Que me edifican Expandiendo Mi conocimiento espiritual Todo el tiempo Todo el tiempo Como la palmera Te voy a decir Hay muchos Que no van a llegar Hasta el fin Lamentablemente Van a quedar A un lado Del camino Van a ser Desarraigados Pero en esta noche Es una noche De compromiso Quiero que cierre Sus ojos Quiero que comience A orarle Al Señor De corazón Señor Yo soy Esa palmera Yo profundizo Mis raíces Esa noche He sentido Los vientos De este mundo He sentido Los ataques Del marido Oh Dios Yo crezco Yo me desarrollo Hacia abajo En la santidad En la pureza En la oración Señor Eso es Órale al Señor Antes de que Te voy a decir